Las ondas del sentimiento que salen desde la antena, por la vieja calle llena de los ayeres el viento. No quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo, y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia, regálame la memoria y préstame tu recuerdo. El tiempo que ya es pasado, como lo dejé a mi modo, me ha quitado casi todo, pero nunca lo he bailado, y aquí sigo en un recuerdo de la vida enamorado. ¿Y por qué no ha trabajado? Porque el tiempo está bien, el tiempo está parejo. ¿Cómo así? Sí, pues el tiempo está parejo. ¿Y cada cuándo cobra su pensión? Cada mes. ¿Cada mes? Sí. ¿Y es cuando se pone contenta? No, yo creo que por si estoy contenta. Eso, ¿verdad? Pues ni modo que no. Estoy platicando con Macarena, es un placer siempre platicar con ella. Y también con Santiago, que nos trae siempre agradables noticias de la Gran Fraternidad Universal. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos en su hogar, en una emisión más en vivo, de este, su programa, préstame tu recuerdo. Cuatro años, cuatro meses en televisión, más un programa, un año en radio. Aquí, latiendo el sístole y el diástole de toda la gente que amablemente ha venido. Hoy tenemos un programa muy bonito porque vamos a hablar de varios elementos. Quedamos a deberle a usted algunas lecturas de un queridísimo amigo que ha estado presente ya en varias ocasiones, aquí en Préstame tu Recuerdo. Y que hoy traigo nuevamente sus libros, los cuales los estoy disfrutando. Leeremos un poco y conoceremos el estilo inigualable de Samuel Aguilera para narrar lo que es el sotavento desde su mirada. Por supuesto que también veremos algunos videos que ojalá y le gusten. Macarena nos estará hablando de sus remedios, hoy nos trae también sus hierbas. Un saludo a Nurich Cuellar, que se quedó en casa, como muchísima gente en la región y en el país, le ha pegado esto de la chincóncuña o el chincóncuac, ¿no? Que le da, así es que necesita lo de los remedios, Macarena. ¿Te le voy a dar una masajeada si quiere? Pues sí, terminando, ahí va, le voy a dar una masajeada, Macarena, ya estuvo. Sergio Hernández Cruz se le inundó la casa. ¡Órale! Porque dice que las láminas que tenía, pues ya eran muy viejas. La casa donde él habita, dice que tiene como 50 años de construida. No más. Y creo que nunca le habían cambiado la lámina. Ya la tiempan, ¿no? Y se inundó. Así es que Sergio, pues está trabajando mientras nos mira también. Manito. ¿No? Edelich Cuellar, pues anda también haciendo sus asuntos. Sabino no tarda en regresar. Y le agradezco muchísimo a quien no hemos podido mirar y sabe que este es su programa. Pues es también Azurizaday que hace esta hermosa artesanía. Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un gusto estar con usted y compartir hoy. Traigo de verdad un regalo realmente a la vida. Que a renovar, a transformarla de muchas formas y tan sencillas que hoy a través del programa vamos a ir platicando. Sobre todo un curso muy, muy, este, al tiempo en esta etapa de la vida. ¿Cómo sanar nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos cambiar nuestro estilo de vida actual a un estilo nuevo de salud? De que se renueva todo, sobre todo la fe, el amor a la vida, a todo lo que vida tiene. El estar en contacto con la naturaleza, con los elementos. O sea, nos ofrece la vida de verdad un universo de posibilidades, como un océano de amor a la vida. Yo quiero entonces invitarlo, invitarla Macarena, a usted amable televidente cibernauta, a que veamos un primer video. Claro que sí. De un son, que es como el ritmo de la vida aquí en la cuenca del Papalopan. Hay muchos ritmos, porque por ejemplo, para los pueblos indígenas, la marimba es el sonido de la chinantla. Hay una manifestación cultural a quien les gusta el son, hay quienes a quienes les gusta la marimba, y hay quienes a quienes les gustan otros géneros musicales. Pero ahí en el río Tonto confluyen todos estos elementos que está describiendo Santiago. Y un saludo a nuestro querido amigo Luis Antonio Rodríguez Pulido, allá de Las Peñitas. Delicioso lugar para ir a pasar unas buenas horas. Y si usted puede ir, comer y quedarse hasta que anochezca, va usted a experimentar una brisa que viene del río. Fabulosa, formidable. Y ahora que se vienen de las lunas, las de octubre dicen que son más hermosas, pues aproveche usted para ver el plenilunio reflejado en las aguas del río Tonto, o del río Papaloapan, o de cualquier afluente. En el programa del día de hoy también le volvemos a presentar el video que le hicimos a la hermosísima laguna de Cujuliapan. Y otro videíto que también lo tenemos ahí preparado. No se vaya, disfrute usted este video del son, ahí a la orilla, en la ribera del río, del maravilloso río Tonto, que le aporta un 20% al cauce final del maravilloso y majestuoso río Papaloapan. Estamos en vivo en Préstame tu Recuerdo. Préstame tu Recuerdo. Que la reina de los hombres, porque cantan de agua a nieve, que cantando agua a nieve se alegran los corazones, se alegran los corazones. Tu hermosura me provoca, por el instinto de amar. Si tu labio a mí me toca, diré que aprendí a besar en la escuela de tu boca, que en la escuela de tu boca. Árboles lloran por lluvia y montañas por la nieve. Así lloraron mis ojos, así lloraron mis ojos al cantar el agua a nieve, al cantar el agua a nieve. Préstame tu Recuerdo. Bío Cultural, Bío Cultural, que se llama El Carretón, en donde me comparte Ricardo, que está siendo posible gracias a una alianza estratégica entre diferentes colectivos y diferentes personas. Entre ellas, un médico que ha venido siendo un gran altruista de la cultura, unos doctores en su especialidad, que son docentes de la UMPA, y por supuesto el grupo Carretoneros, que tengo el placer y el orgullo, el privilegio inmerecido de pertenecer al no tocar, al no bailar, pues a Carretoneros. Oigan, qué bonito es el río, ¿no? La verdad, de mi infancia, yo les comentaba la vez pasada, ahí aprendí a nadar. Era un río hermoso, limpio, o sea, se veían los robalotes, grandototes, las mojarras, todos los peces, ¿no? Entonces, era de verdad delicioso disfrutar el río. Hablando ahorita, Macarina, del asunto de los robalos y de todos los peces, recordarán que hace algunos meses, y esto fue una noticia que anduvo circulando, incluso en medios nacionales, cardúmenes murieron en el río Tonto. Pues platicando precisamente con pescadores allá en Las Peñitas, visite Las Peñitas, es un lugar muy bonito, platicando con esos pescadores que se vieron afectados, ¿sabe cuál fue Macarena? ¿Cuál fue la verdad oficial, hablando de verdades oficiales que hoy quedan en entredicho? La verdad oficial de la muerte de esos cardúmenes, imagínese lo más absurdo, imagínese lo más absurdo del por qué se pueden morir cientos de peces en el río Tonto. A ver si le atina, dígame una razón, es que estos peces se murieron por, ¿por qué? Pues uno de momento piensa por la contaminación. Ok, ¿no? Que eso es lo más lógico y eso es lo que reclamaron, y eso es lo que debemos de cuidar. El río Tonto todavía no está tan contaminado como el Papaloapan cuando pasa por aquí por Tuxtepec. No, pues sí, es más... Esa podría ser la deducción, la inferencia o la hipótesis, pero lo que argumentaron las autoridades no fue eso, fue algo absurdo. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Murieron por qué? Pues, no sé qué es lo que han de haber dicho. Pues imagínese, algo absurdo. Algo opuesto, ¿no? Sí, algo loco. Pues yo pienso de que la contaminación llegó cuando todas esas fábricas y ingenios y todo eso comenzaron a tirar todos sus químicos, ¿no? Sí, por ahí en la pompo dicen que andaba muy contaminado esos días, y algunos químicos por la situación esta de la planta tratadora, pero imagínese una respuesta loca, así como que de broma, ¿de qué cree que se murieron los peces? Por falta de oxígeno. El cambio climático. El cambio climático. Por ahí va, por ahí va. A poco. Dígame otra. Esto es un ejercicio de creatividad, ¿eh? De pronto empezar a argumentar de manera absurda. Pues por falta de oxígeno, quizás allá el río ya no tiene el mismo cauce, ¿no? Que tenía hace 50 o 60 años. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Ya los cauces ya no son los mismos. Ya no, porque yo veo el arroyo que dicen ahora sí, el apestoso de las limas, pero era un arroyo hermoso que yo me bañé ahí cuando niña. Yo estaba chiquita, mi hermano me llevaba a bañar ahí. Y ahí siempre jugaba yo en ese arroyo, era hermosísimo. ¿Cómo era? Pues precioso, era la... Cuando iba la pepesca, porque bajaba la pepesca ahí, y luego atrás iba el bobo, un pecesote, pero hermoso. Iban todas las cadenas, decían, de peces. Sí, era muy bonito ahí. Oiga, Macarena, ¿y qué siente al ver ahora ese arroyo de las limas? Pues me da mucha tristeza porque no puedo ni siquiera irme a lavar los pies. A mí siempre me ha gustado mucho ese arroyo. Pero ahorita ya no, se ve esa agua tan contaminada, ¿no? Que ahorita ya no huele igual como el año pasado, ya como que ya se... Ya cambió más. Oiga, por cierto, le mandan saludos, ¿eh? Fui a la diócesis, fui a platicar allá con algunos amigos en la diócesis, me entré a catedral, y de pronto me dicen, saludos a Macarena. ¡Oh, gracias! A todos mis amigos. Una maestra, que fue una maestra ya jubilada, de secundaria, maestra de sus hijos, allá en Matadecaña. ¡Ay, qué tanto! Me saludos a Macarena porque ella es artista. Oiga, ya les brinqué a los maestros. Eso me dice que si soy maestra, pues todavía sigo estudiando. Pero, este, no termino todavía la maestría. No termino. Eso, ¿verdad? Sí. Pues fíjese que los estudiosos dijeron que los ríos, más bien, que los peces del río tonto hace algunos meses murieron de frío. ¿Pero cuál río? No, frío. ¿Puede usted irle a preguntar a los pescadores de las peñitas? Y eso fue el dictamen oficial, la verdad oficial. Estos peces se murieron de frío. ¿No fue de calor entonces? No, de frío. Háganme usted el favor. Imagínese que en el año son nueve meses que estamos esperando que haya frío. Y si hay quince días, es mucho, ¿no? No hay frío ya como había antes. O sea, ¿de dónde sacan esa locura? Pues de lo que tenían que decir para encubrir lo que tenían que encubrir, ¿no? Como sucede en este... Es que se está deshielando el polo norte, dicen, ¿no? Pues yo creo... Digo, se me ha hecho pronto, estamos calentando, ¿no? ¿Trohaga? No, sí. Oiga, esto del cambio climático es de verdad impactante. Por eso todos los consejos que la Gran Fraternidad Universal, que Macarena, nos dan amablemente, tiene que ver con la inteligencia naturalista. De pronto usted se podrá preguntar, bueno, ¿y por qué invitan a la Gran Fraternidad Universal? ¿Y qué hace Macarena hablando de sus plantas? O por ejemplo, ya llegó Surisaday, miren nada más, qué hermoso. Qué hermoso. La Trinidad aquí del fruto. Y unos plátanos, miren nada más, qué hermoso. Que nosotros lo vemos con tanta cotidianidad, que ya no nos asombramos. Pero otras personas que no tienen estas bendiciones de otras regiones, sí se maravillan. Por eso el movimiento de barrios educadores implica aprender a escuchar a quienes aman al barrio. Y el gran barrio de nosotros, pues es la región, el sotavento. Y luego nos vamos por los municipios, por las agencias, las colonias y los barrios. Entonces Macarena y Santiago, pues nos vienen a hablar de esa inteligencia naturalista, de ese amor por los barrios. Y recordar a Santiago cuando las familias intercambiaban con gusto frutos de casa en casa. Es correcto, nosotros fuimos partícipes de ello, de la persona que tenía ciertos árboles frutales, ya sea mango, limones, papaya, etc. Se intercambiaban unos y otros, inclusive los sábados eran los días de... Los trequis. Sí, los sábados. O sea, que nos reuníamos, cada quien en su acera, que tienes y que... Nos cruzábamos la calle con las canastas de lo que nosotros teníamos, y lo de acá para acá. De aquí, ahora sí, de aquí para allá y de allá para acá. O sea, era como niños, pues para nosotros era como un juego. Pero fuimos aprendiendo, nos fueron educando, de que teníamos que compartir. O sea, para mí ahí nació la Gela Gelsa, ¿no? En ese sentido. A ver, ¿dónde vivía usted? Nosotros vivíamos en la calle Allende, hoy por cierto está muy oscura esa calle, ahí vivimos durante más o menos cinco años, y de ahí nos fuimos a la calle de Aldama, que ahí vivimos diez años, y de ahí nos fuimos ahorita a lo que es el frente, lo que es Boulevard Avila Camacho, casi esquina con 18 de marzo. Y lo que usted nos está narrando sucedió en Aldama y en Allende. Así es. ¿En ambas cuadras? En ambas cuadras. Oiga, y por ejemplo, ¿usted qué intercambiaba en su mesita? ¿Como niño salía con su canastita? Poníamos nuestras canastitas, nosotros teníamos naranja, este, ¿cómo se llama? Este, limones, mandarina, plátanos, de, me acuerdo, teníamos mucho plátano de, encima manzano, esos plátanos chiquititos, no recuerdo cómo se llaman. Sí, tengo. Dominicos. Dominicos, y los de enfrente tenían plátanos machos, pero de veras plátanos, no así, no pequeñitos, sino grandes, los racimos eran grandes, y rotanes eran, yo veía enormes los, ¿cómo se llama? El racimo, el racimo, el racimo. Y entonces, intercambiábamos, entonces, imagínese, en el tiempo de, decembrina, navidad, cerrábamos la cuadra, y ahí se hacían bailes, se hacían, este, piñatas, no, 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 o sea, era hermoso. Era, era sano, sin alcohol, sin nada de eso. Y ahí intervenía la marimba. ¿Qué marimba tocaba? Había una marimba que se llamaba, ¿qué? Sí, de la Lira, ¿no? La Lira Tuxepécano. Con el difunto Juan, Juan Silva Velázquez. Ándale, Juan Silva. Y ese, y ahí surgió otro, y eran tres marimbas oficiales, por decirlo así, que si no estaba uno, estaba el otro. Sí. Esa era la fiesta de barrio. Mi hermano fue músico, este, tuve un hermano que se llamaba Miguel Díaz, no sé si lo conoció. ¿Y el señor de la música? También aprendí un poquito. También, este, ahora sí que el, las primeras notas, sí, después tocar un poquito la marimba. A ver, ¿cuáles son las notas, Macarena? Es, pues, es, A, R, F, I, C, F, la solfa, ¿no? Sí. Y el solfeo. Hay un montón que se enseñaban, ¿verdad? Sí. Todo eso. Sí, mi hermano fue el que me enseñó a mí. Mi hermano me enseñó a tocar, pero de ahí cuando yo anduve de novia, no, decía, yo no te voy a enseñar porque ya te vas a casar. Bueno, pues lo más, yo no me voy a quedar soltera. Solterona, le digo. Tengo que casarme. Ese fue mi fin que yo, digo, va a ser como la catequista de la, que no enseñaba la doctrina. Se quedó para vestir santo. No, yo no me voy a quedar para vestir santo. Yo me voy a casar y voy a tener mi familia. ¿Y a qué edad pensaba eso? A los 16 años, ¿usted cree? Ya estaba yo solterona. Esa es la canción de Cris Cris, de métete, te quité. Sí, sí, te quité. No, no, no. Ándele, con que le rejurjuraba la hormona entonces. Entonces, no, porque tomaba yo muchas alejas, le digo. Es que, le digo así también, este, trabajé las abejas y nadie me decía nada. A mí las celditas yo me las chupaba, pero no sabía yo lo que hacían. Pero eso le digo, yo quisiera que las cosas se me olvidaran a mí, pero no se me olvida nada, desde que yo tenía usos de razón como de tres años, no se me olvida nada, nada. ¿De veras? Sí, con la jalea. La jalea es un producto muy sano, que va directo al cerebro. Es como el apio. O sea, hay que endulzarnos la vida con jalea real. Siempre, ajá, con la, eso le digo, siempre la jalea, la, la miel, este, eso de la chikungunya, un, un té, pero endulzado con miel. A ver, para la gente que tiene ahorita el chikunguaje, ¿qué le recomiendas? La chikungunya, pues es, han de tener el zacate de té de limón, porque es un zacate, no la hoja de limón, el té de zacate. La ruda, hacen el tecito y este, y agarran un ajo, lo licúan o lo machacan y lo endulzan con miel y, y tómenselo y verán. A ver, entonces, en un litro de agua. Ajá, sí, pueden. Ruda. Sí, ruda y zacate. Del limón. Machacado o licuado un ajo. Un ajo. Diente de ajo. Un diente de ajo. Sí. Endulzado con jalea real, de ser posible, o con miel, y para adentro. Sí, es lo único, y verá que, sí, tomen su paracetamol, o no sé lo que le da el médico, pero, para bajarle la calentura. Miren, pues ahí está, ahí está el recuerdo, ahí está el recuerdo, la jalea real. Vamos a tomar jalea real, para que no se nos olviden las cosas buenas. Y las cosas que no han sido tan buenas, pues les damos un repasón para resignificarlas. Regresamos, le parece, Santiago, si seguimos platicando, Macarena, de cómo los barrios, las calles, permitían esta agradable convivencia a partir de la fruta. Gracias a Surisaday, que nos trajo, no tan solo estos frutos, también nos trajo una playera, que la vamos a rifar. Ella es artesana, ella es artista, y esta playera, miren nada más qué hermosa. Qué bonito. Y dice Surisaday, yo la quiero regalar, la voy a regalar. Así es que, pues yo no sé si quieres regalarla ahorita en el programa, para el siguiente. De una vez, bueno, si nos llama, al 287-881-4021, o mejor mándenos un mensaje de texto. No se vaya, regresamos, estamos en vivo, en Préstame tu Recuerdo. Préstame tu Recuerdo. Préstame tu Recuerdo. Préstame tu Recuerdo. Hablar de salud es hablar de su vida. Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Fentanes tiene los mejores especialistas para su mejor atención. Contra sonidos, rayos X, ginecología, control de embarazo, traumatología, pediatría, cirugía general, psicología. Servicio las 24 horas. Contamos con servicio de ambulancia con la más alta tecnología. Somos los más baratos en la región. Teléfonos 875-7748 y 877-9711. Avenida Reforma 493, Colonia Lapiragua, en Tuxtepec, Oaxaca. La más alta calidad, al mejor precio. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Si con este son pudieras hacer una embarcación, llegaría cualquier nación de toda la tierra entera. Si en tus orillas se viera brillando la tradición, puerto serías corazón y este canto tu bandera. Y este canto tu bandera. Pasiones, vacances, yo me llevaré, recuerdos y engaño, te los dejaré. Las patias y veras que siempre tendré, respeto, cariño, te lo dejaré. Préstame tu recuerdo. ¿Playerita? Qué bonitos dibujos. Erick está en la cámara y nos hace un acercamiento para que vea usted el relieve, porque es en tinta inflable. Y es una artesanía de la autoría de Surizaday. Oye, Surizaday, ¿dónde te encuentran? Dice que por las tardes estará impartiendo curso, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 en el Flamenco, de 4 a 7 en el Flamenco. En las oficinas de las Madres Solteras, ahí sobre la avenida 5 de Mayo, ¿no? Exactamente. Surizaday, ponga usted mucha atención a nuestra página, a nuestra página de Préstame tu Recuerdo en Facebook. Ahí Surizaday le va a estar diciendo. Esta playera, si usted nos manda un mensaje, al 287-881-4021, es de usted. Pero, como Santiago se puso muy contento con los recuerdos, también quiere regalar dos boletos. A ver, cuéntenos, Santiago. Dos boletos para el curso que se va a impartir en la Fraternidad Universal, que está en Matamoros, 127 Altos, casi esquina con 20 de Noviembre, el día sábado 12. El curso comienza a las 9 de la mañana y termina a las 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Y quienes gusten quedarse a la cena de, ¿cómo se llama? De fiestas patrias, que también vamos a hacer. A ver, enseña usted su publicidad. Y ahí vamos a estar con el mismo costo. Entonces, las primeras dos personas que llame ahorita y den su nombre, voy a dejar esto autorizado para que pasen a recoger y se presenten el sábado totalmente gratis y participen en todas las actividades que vamos a desarrollar. Y sobre todo en la noche, noche mexicana. Este sábado hay un taller donde aprender a comer mejor. Así es. Y usted, a nombre de la Gran Fraternidad Universal, nos está regalando dos boletos. Ahí nos van a dar un curso que se... ¿Por qué no debemos de comer carne? ¿Por qué debemos de cominar nuestros alimentos y cambiar nuestro estilo de vida? Oiga, pero ni siquiera carne humana. Bueno, esa sí. Esa sí. Esa porque... Esa nomás se disfruta, no se come. Ah, bueno, ahí está la apreciación, la sabiduría. Se saborea. La diferencia es una cosa para disfrutar y la otra. Sí, se saborea nomás. Se saborea. Es que pues estaba hablando, Santiago, antes de irnos al corte. Yo me la quiero dejar aquí porque mire qué bonita está. Antes de irnos al corte, que inclusive cuando los novios se casaban y no tenían sus cosas, el barrio todo junto los proveía. Así es, pues cada quien participaba lo que podían y llevaban ahí las... Porque me imagino yo como hacen allá en el Istmo, nada más que en forma... Es de trajes. Menos, menos, este... Así grandote, ¿no? Porque ya creo que de una semana o algo así, ¿no? Allá son muchos días de fiesta. Nunca he ido ahí. De traje, de traje. Aquí nada más era de una mañana y de una tarde. Se fue con mi pareja. Pero cada quien participaba... Llevaban sus... Un cartón de cerveza cada uno y hay que... De traje, de traje, pura... Las mujeres participaban. Pero ¿y para qué quiere tanta cerveza? Pues para tomar. Ahí lo tiene usted, pues para tomar. Sí. Sí, yo animo que para qué. Sí, no. Oye, pero qué... Oye, fíjese, qué bonito. Y usted también decía, Macarena, que recuerda cuando en la comunidad, en los barrios, la gente con cariño, se intercambiaba lo que en su patio se daba. Pues sí. Aún todavía en su pobre casa, yo lo que tengo, plátanos, limones, todo, lleven, agarren, le digo. Y también hay que sembrar, le digo. A las mujeres, le digo. Si yo no me doy tiempo, yo tengo bastantes hierbas de guisal. Pero corro para ahí, corro para acá, para regarla, para sembrarla. Aprendan a sembrar, hijas, le digo. Aprendan, porque todo compran. Todo ya traen del pueblo, le digo. ¿De qué se da también? Dice que los barrios educadores que estamos impulsando, tenemos que regresar a lo antiguo. Todo nos está diciendo que hay que regresar a los cultivos caseros, a las gallinitas con los huevos frescos. Oiga, ¿es difícil crear una gallina ponedora? No, es lo más fácil. Yo nunca he tenido una gallina. Sí, si no tiene... Mi madre tuvo esa gracia, aquí en la ciudad, en el poco patio que teníamos, una sola gallina compró. ¿Ah, sí? Y el concayo del vecino, qué sé yo. El caso es que llegaron, no, hombre, cantidad. Cómo se multiplican sus animales. Ahí teníamos huevos, tenía un... Mi vecina, doña Alba, un saludo a doña Alba, me dice, hombre vecino, aquí yo tengo unas ponedoras ahí. Cuando quiera desayunar rico, pues nada más avísame y ahí para un desayuno sí le alcanza. Un saludo también a doña Lucy, que tiene su restaurante, su fondita, riquísimo, doña Lucia, allá en la calle 16 de septiembre, este, de la colonia, por supuesto, el barrio de la Santa Fe. ¿Cómo van a comer los taxistas, eh? Eso es un indicador. Porque el taxista anda por todos lados y él sabe dónde tomen rico, sabroso, barato, abundante, ¿no? Doña Lucy, ojalá y se componga usted. Y sobre todo el servicio. El sabor, el sabor de... ahora sí que de casero, ¿no? Oiga, ¿qué traen su orejita al día de hoy? ¿Qué florecita es? Es una flor de caballero, se llama. Pero pues también es para alejar la mala vibra. ¡Ay, hijo! Con esta doy ramiadas también para... eso que le duele la cabeza al chikungunya. Miren nada más. Oiga, sí es cierto, luego hay de pronto hay ambientes medio adversos en las redes sociales. En todos. En todos lados, ¿no? Sí, pues a veces los gases se detienen en una parte y cuando pasamos está caluroso eso, ¿no? Y eso es lo que nosotros dicen es la mala vibra, pero es lo que absorbemos. Y con esa hierbita lo que el viento a Juárez. ¡Ándale! ¡Ándale, pues! Y miren, pasadita de peso, pero ahí vamos. ¡Qué bonito! 287-881-4021. Llévese esta maravillosa playerita. Llévese los dos boletos para este curso del sábado que la Gran Fraternidad Universal está ofreciendo para que aprenda usted a cocinar las verduras de una mejor manera. Vamos a un corte comercial, porque desde la ciudad de Puebla, nuestro queridísimo amigo el doctor Salvador Calva, quien es el rector de la Universidad Mesoamericana, pues que nos mira desde la ciudad de Puebla, ya me mandó un WhatsApp y me dice Luis Fernando, quiero participar, porque eso que están contando del trueque entre vecinos en un barrio educador es algo fantástico. No se vaya, regresamos. Préstame tu recuerdo. Préstame tu recuerdo. Préstame tu recuerdo. Tréstame tu recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Tuxtepec, Oaxaca, la más alta calidad al mejor precio. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Si con este son pudieras hacer una embarcación, llegaría cualquier nación de toda la tierra entera. Si en tus orillas se viera brillando la tradición, puerto serías corazón y este canto tu bandera. Y este canto tu bandera. Pasiones, vagances, yo me llevaré. Recuerdos de engaño, te los dejaré. Las patias y melas que siempre tendré. Recuerdos de engaño, te los dejaré. De etimologías o de nombres nahuas. De sí. De nombres nahuas. ¿Y para qué quiere la nieta eso? Pues dice que para ponerla en la biblioteca, porque él ya estudia aquí en Benito Juárez. Ajá. Sí. Pues habrá que conseguir un diccionario, ¿no? Macarena nos está diciendo que su nieta le pidió un diccionario de los nombres antiguos de la región, para que sepamos qué significa Tlahuatzin Tepec, Coyaltepec, ¿no? Todos estos nombres que le dan origen al gentilicio de cada lugar. Sí, se me pidió hoy. Se lo pidió hoy. Ah, bueno, pues vamos a tratar entre todos de conseguirlo. Sí, le digo mi amor, te lo voy a conseguir, ¿eh? Para que se vaya también a las micro bibliotecas que se están aperturando. Un saludo a Doris Arellano, queridísima Doris Arellano, que estás en Oaxaca, en donde ya estamos trabajando para que el barrio de Jalatlaco también sea un barrio educador. Es que Doris tiene un trabajo impresionante, es una embajadora de la cuenca allá en Oaxaca, y me dice Luis Fernando, oye, no te olvides, yo también quiero, y pues cómo nos vamos a olvidar de alguien tan maravilloso, ¿no? ¿De Jalatlaco, entonces? Vamos a ir mañana a Oaxaca, para ese maravilloso barrio, todo empedrado ahí de Jalatlaco, Oaxaca, hermosísimo. Allá vive Doris, Dios quiera, y también pueda cumplir con los requisitos de un barrio educador. El sábado y el viernes nos vamos, la comitiva de los barrios educadores, nos vamos a Otatitlán, porque en Otatitlán van a presentar un libro que se llama Poetas y Escritores Otatitecos, 70 hombres y mujeres que escriben, ni una más, 70 hombres, 70, ¿no? Y el, por supuesto, el día sábado, acompáñenos a Otatitlán, es el místico paseo del Cristo Negro por el río, el día sábado. Qué hermoso. Hermosísimo. No se lo pierda, no se lo pierda, el día jueves le doy más detalles, y a ver si nos puede acompañar el señor presidente municipal, el ciudadano Jorge Guerrero, o podemos grabar un video, o a lo mejor hasta viene el doctor Vicente Barrera, que es el cronista, oiga, si fue a Puebla y tiene 90 años, el caballero, que no venga acá. Sí, que no va a venir. Sí, quien es un caballero también es nuestro queridísimo amigo, doctor Salvador Calva. Salvador, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis Fernando? Pero hoy me da mucho gusto, y sobre todo el tema de la buena vecindad, es algo muy importante, hablando desde hace mucho tiempo, yo creo que esta es una de las situaciones, precisamente, que nos da esta violencia, que hemos perdido la buena vecindad, insistir muchísimo en esto, he recomendado a las personas que es posible, que tengan un acto de bondad. Y yo creo que de esa manera, cuando ven a ayudar al camino, la situación, desgraciadamente, la situación de violencia, que ya ni siquiera nos saludamos. ¿Qué opinas, mi querido? Pues esto, fíjate que este asunto de los barrios educadores, Salvador, es una respuesta de todos quienes conformamos nuestros colectivos, y del cual formas tu parte importantísima con tu universidad, la Universidad Mesoamericana en Puebla, para poder recordarle a la gente lo que estamos escuchando, de los labios de Santiago y de Macarena, cómo la gente comparte lo que en tu propia casa, Dios, el divino creador de todo, te dice, en tu pedacito de tierra, te voy a regalar algo para que lo compartas. Salvador, tú toda la vida has compartido conocimientos, ¿por qué lo haces? Bueno, quiero decirte que, esto desde mi, desde el nacimiento, viviendo o conviviendo, que compartimos todo, increíble ver el pueblo veracruzano, platicaba con todo el mundo, todo el mundo, porque era una amistad, la que les regalaba a todo el mundo. Ahorita que habla sobre el bar, que recuerdo muy bien, había una marca, que daba muchísimo, la abuela nos mandaba a regalar, y nos, desde ahí nos nace, el sentimiento de bondad, y que hoy mis hijos, los diferentes campos, por la vaca, como el, por la vaca, creo que tenemos, que subir muchísimo, de que, la vecindad, la vecindad, es algo, que hagan un acto, de que, el mundo al día, que sean diferentes, mi querido Fernando. Te agradezco infinitamente, Salvador Calva, rector de la Universidad Mesoamericana, el que nos compartas una vez más tus recuerdos, creo que ya se está convirtiendo, en una agradable tradición, que desde la ciudad de Puebla, te enlaces con este sentimiento, te agradezco mucho queridísimo hermano, te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias, un abrazo. Salvador Calva, dice lo mismo, mi señora madre, nos decía, vayan y compartan, lo que el arbolito ha dado, toda esa gente, que tuvo esa experiencia, tiende, o tendió, era proclive, a ser gente buena, Santiago. Yo siempre he dicho, que, ni nunca he estado, en contra de la tecnología, ni de la modernidad, pero, la modernidad, nos ha, nos pierde, la sensibilidad, de ser, como nosotros mismos, de compartir, y cuando empezamos, a correr, con la modernidad, para acá, y para allá, ya no tenemos tiempo, ni siquiera para nosotros, y menos para compartir, con los demás, o sea, es lo que se ve, en la actualidad, entonces, inclusive, los padres, ya no tienen ese tiempo, de ir educando, a sus hijos, un momento, de la semana, fin de semana, de poder compartir, poder hacer algo, yo recuerdo, que mi barrio, a los niños, del lento aprendizaje, no había, escuelas oficiales, para eso, y se ofrecían, a enseñar a los niños, para que pudieran, ir a la primaria, entonces, o sea, no cobraba nada, un vecino, hacía eso, si, una persona, que no era, ni profesora, ni cosa por el estilo, pero como sabían, leer y escribir, la mayoría de los niños, no lo sabían, ni las madres tampoco, dice mire, mire señora, yo me ofrezco, traiga a su niño, yo le enseño, para que cuando vaya, a la escuela, yo me acuerdo, cuando fui la primera vez, a la escuela primaria, ya desde, casi siete años, yo ya sabía, leer y escribir, porque, yo me fui a esa escuela, con la vecina, oiga, recuerda usted, el nombre de esa mujer, que le enseñó, la persona, se llamaba, bueno, ya era profesora, la que a mí me tocó, este, leonarda, usla Gutiérrez, usla, nunca se me olvida su nombre, leonarda, usla, Gutiérrez, ya murió hace tiempo, es que, es que, en un barrio educador, de acuerdo a la carta, de barrios educadores, que escribimos, hace unos meses, señalamos, que todo barrio, que, aspire a, a destacarse, como un barrio educador, tiene que pasar, por agradecerle, a las personas, que con cualquier oficio, por simple que sea, contribuyó, a que tengamos, un ambiente sano, un ambiente digno, y lo que hacía, doña leonarda, era fantástico, sí, o sea, después de que daba clases, se ofrecía, digamos, fin de semana, para los niños, de lento aprendizaje, yo consideraba, que no era yo lento, pero, me decía mi mamá, que cuando vaya a la escuela, tiene que saber escribir, y ella, esta profesora, era, enérgica, no grosera, pero sí, enérgica, y nosotros aprendimos, de niña, o sea, digo, y ahora, ¿a dónde se ve eso? ¿sabe qué? estoy pensando, que en mi casa, bueno, alrededor, como yo vivo, a una cuadra del rastro, hay una bola, de chamaquitos, ahí, de todas las edades, y mi especialidad, son los métodos, para enseñar a pensar, como pedagogo, mi especialidad, es eso, y pues, juego a la radio, y todo, se me hace, que me voy animando, a, abrir un grupo, de trabajo, con niños, ahí en la Santa Fe, ¿no? ya me puso, ahí el ejemplo, y estoy hablando, barrios educadores, ni modo que, no le entre yo al toro, ¿no? o como ve Macarena, está bien, usted allá, en Mata de Caña, como cuánto chamaco, habrá por allá, hay un montón, de chamacos, chiquitos y grandotes, bastante, ¿y qué hacen? pues, desempleados, eso me da tristeza, ver a mi pueblo, a mi rancho, que, que no tienen trabajo, ¿cómo no va a haber trabajo, hijo? es que si no hay trabajo, lo buscamos, ir a chapear, y sembrar, les digo, pero no, ahí está, tronándose los dedos, le digo, ¿qué come entonces? si no trabaja, tenemos que trabajar, yo allá, en mi pobre rancho, yo, siembro plátanos, siembro yucas, siembro camotes, siembro más que sea, chicales, siembro lo que encuentro, tiene chicales, si, eso le voy a decir a Yuri, que si no, me enseña a pintar chicales, por ahí estuvo, ya, me viene nada más, y le voy a enseñar a pintar chicales, a pintar chicales, por aquí son chicales, pero mi rancho, son chilcalpestles, chilcalpestles, un saludo a mis paisanas, camaroneras, un saludo, a la Guchita, Xochitl Castro, anda ahorita, por su tierra, porque Guantepec, se fue porque, que lindo, quiso sacar, su acta de nacimiento, pero resulta que, el internet no reconoce, su nombre, y entonces dice, pues me tengo que ir, ven mi reina, vente preciosa, es que hay una niña, ven mi reina, aquí te doy hasta paisaje, sana, mira, ven, ven, vente, ven, ya oíste, estamos totalmente en vivo, y Macarena en esta sensibilidad, dice, ay yo no puedo ver llorar a los niños, ¿por qué? no sé, pero no me ve, no le gusta verlas llorar, no me gusta que lloren, si yo tope niños, perrinchores también, y sabe como les empajaba el berrinche, ¿cómo? con una escobeta, ¿cómo? les escobeteaba yo desde acá, sí, yo no les pegaba, él dice, pero eso no los malcrié, pero, ven mi vida, este, ven, ven mi reina, mira tu voz, presta esta paisanita, ahora si nos tomas a la niña, ven mi cielo, para que sepan a quién se está dirigiendo Macarena, pues sí, ¿cómo que las escobeteaba? pues con la escobeta que agarramos para escobetear el metate o el fogón, porque nosotros escobeteamos el fogón, ese fogón tenía que estar bien limpio, nada de que pasó el burro por aquí, bien limpio, y agarraba yo la escobeta y se la pasaba yo por aquí, ven te digo, ¿pero para qué? para que se le baje el berrinche, ah, ¿sí? ajá, o sea, como que, como que de la cabecita, sí, como que le doy así, mire, o sea, así, por allá, con el cepillo del caballo, ¿no? a ver, Erick me va a tomar como me va a bajar el berrinche, sí, le voy a bajar el berrinche, mire, así con, pero fíjense como me pasó a rechingar, como con el cepillo del caballo, o sea, además, me di, no, es que cada quien, no, de veras, es que yo he tenido que ser la de, a veces alguno que ya está muy pasado de copas, y entonces agarro el cepillo y se lo paso, mire, calma, y le echo un poco de limón acá atrás del, del cerebro, la nuca aquí, sí, así le bajaba yo la, le bajo todavía la borrachera, o un pedazo de hielo, no, el hielo es peligroso, sí, como tan caliente, me los anoto, a ver, entonces cuando llegan los borrachos, ahí con usted agarra, oye, si ve un borrachito que está pasado de copa, como una niña berrinchuda, ven, ven mi reina, ay, pero qué linda, sí, preciosa la mulata, chino, como tuve ganas de tener una niña así, re preciosa, o un niñito, chino, sí, afrodescendiente, eso se le llama así, afrodescendientes, no, pero lo malo es que no me fijé bien en mi novio, yo tengo una que es mi esposa, no me fijé bien en el novio, y me salió este lacio, ¿lacio? sí, por eso le digo, fíjense bien, lo hubiera hecho una permanente, no, fíjense bien chamaca, cuando se enamoran de su novio, regístrenlo bien, porque ya lo voy a estar, a ver, cómo está eso de la registrada, pues sí, no, verle, es que siempre traía cachucha a mi novio, y cuando nos casamos, pues se la quitó, oye, le digo, tú no eres chino, no, chino es mi hermano, dice, no sé por qué naciste, por qué salís, lacio, dice, en la torre, viejo, a lo mejor por la abuelita va a salir un hijo, chino, no, ni un chino tú, la recomendación de Macarena es, señoritas, esculquen bien al novio, ve mi amor, o sea, que le vaya a salir mal, oye, hablando de niños, miren nada más, qué bonita foto, esta fotografía, es de uno de los libros de Samuel Aguilera, al inicio del programa le decía, que quiero leerle algo de lo que Samuel Aguilera, escribe, porque Samuel, ha anunciado que se retira de la promoción cultural, estoy escribiendo unas columnas, que muy pronto saldrán a la luz, y que tienen que ver, aquí viene, esta niña bonita china, y está, ahí está, y qué tal, si no, esta niña citlali, pues ya es toda una mujer, ya está trabajando, ya terminó la, ya terminó la licenciatura, es hija de Samuel Aguilera, y de Dida, aguántame tantito la cámara, este chamaco, miren nada más, es otro de los hijos de Samuel Aguilera, son dos de los libros, lo enseñan un tercero, miren nada, las fiestas patronales de San Juan Bautista, con una ilustración de Jimmy Yáñez, fabulosas, las ilustraciones de Jimmy Yáñez, queridísimo hermano, ojalá y puedas venir otra vez al programa, y estoy disfrutando de su lectura, yo les quiero compartir, poquito a poco les voy a ir leyendo algo, algo de lo que, de lo que Samuel escribe, oiga, y el asunto del curso, que nos está usted regalando dos boletos, que hay que llevar a la Gran Fraternidad Universal, que está arriba, de la ferretera oaxaqueña, sobre calle, Matamoros, Matamoros, esquina, con 20 de noviembre, con nada más un cuaderno, y un lápiz, para anotar lo más importante, porque van a pasar en, en video, la información, va a estar muy interesante, porque, una gama de, de, ¿cómo se llama?, de platillos, que se van a, la forma de hacerlo, de prepararlo, de prepararlo, y una variedad increíble, lo que se puede sustituir a la, a la carne, a la carne, y es algo muy nutritivo, sano, y además, nos ayuda a estar en otro peso normal, eso es lo más importante, piensen que, como en la gran fraternidad, funciona, como lo que estuvimos platicando, hace ratito, como un gran barrio, en donde cada quien, lleva lo mejor de sí mismo, para compartirlo, y no nada más, se da esto Macarena, en la gran fraternidad universal, sino también, en algunas parroquias, en algunas iglesias, siempre que haya, el espíritu, de la solidaridad, usted es muy solidaria, por eso me cae bien, pues, así me crió mi abuelita, y mi tía, esa señora, si usted llegaba a su pobre casa, si no, le daba un plato de comida, y ya no estaba contenta, de lo que tuviera, y si no me lo comía, pues se lo daba, porque se lo llevaba, y yo tuve cinco hijos, y todavía se me arrimaba, el sobrino, y mi mesa estaba llena, de chamacos, y pues, un saludo a todos mis hijos, que ahora está en el norte, a ver, pues síganos los nombres, ah pues, se llama Budelio, Budelio este, un saludo hijo, si me estás mirando, Budelio, háblale a tu madre, ah que Macarena, con Budelio, si, muy bien, tengo muchos hijos, otro que se llama Pedro, este, es mi hijado, Pedro, todos son mis hijados, son mis hijos, y, y mi hijo que está en Oaxaca, se llama Ángel, Budelio, Ángel, Pedro, si, y también un saludo a Jalatlaco, porque ahí está, viéndome al amor, me veas Carmen, Carmen, Cruz, creo es Carmen Cruz, a todos, a todos mis paisajes, a todos mis paisajes, pues, que bonito, posiblemente, vaya yo a estar, en fin de este año, allá, en Oaxaca, pero cuando voy a Oaxaca, subo de peso, también, pues, es que, se van en la noche, de los rábanos, y acaba con todos los rábanos, oigan, es posible, que hermoso, eh, porque nos comemos, los buñuelos, que dicen ellos, que son ojuelas, son buñuelos, y rompemos la taza, es muy bonito, es muy, también una mesa, es una tradición, yo no la he hecho, no la he visto, es muy hermosa, la noche de rábanos, si, este, nos dan, una taza, una de esas, de miel, y con eso, comemos el, los buñuelos, que dicen ellos, pero nosotros, decimos ojuelas, acá, ajá, aquí es la ojuela, ya son los buñuelos, y ya después, ya de la medianoche, rompemos la taza, porque según, este, romper todo, lo malo que hicimos, ahora si, me está ganando el sentimiento, como es, este, todos los, los resentimientos, que tuvimos, sobre todo este año, los rompemos esa noche, y curiosamente, eso significaban, las piñatas de antaño, también, que eran en ollas de barro, si, de barro, o en cazuelas de barro, para romper, para romper, todo el pecado, exactamente, todas las, las cosas incorrectas, que hicimos, el transcurso del año, y se rompía todo eso, y ahora todo, después de papel, y le agarran, le trancas al Bob Smoltz, o sea, esa era, esa era realmente la tradición, o sea, el significado, o sea, ¿sabe hacer piñatas? yo nunca aprendí a hacer piñata, pero si sé romperla, jajajaja, ¿por qué no vamos haciendo una piñata, entre todos, de aquí a diciembre, pues le cuelga todavía, ajá, pero de olla de barro, de olla de barro, para explicar, e ir colocando, el significado, nuestras, malas acciones, malas intenciones, y romperla, con coraje, ese día, ahora le vamos, también, la derraba, no podemos romper el cantarito, como es, esa noche, romper el cantarito, que bonito, esa ya es otra historia, del cantarito, ya no se vaya, vamos a ver un último video, ya para ir despidiendo, este formidable programa, gracias, formidable, gracias a la presencia de Santiago, y a la presencia de Macarena, no se vaya, vamos rapidito, a ver un último video corto, préstame tu recuerdo, y a la presencia de Macarena, ¿Qué pensamiento se haría de una gallina con pollos? ¿Qué pensamiento se haría de una gallina con pollos? ¿Qué pensamiento se haría? ¿Qué pensamiento se haría de una gallina con pollos? ¿Qué pensamiento se haría? ¿Qué cómo los mantendría si en el suelo haciendo hoyos? ¿Por qué chichis no tenía? ¿Qué cómo los mantendría si en el suelo haciendo hoyos? ¿Por qué chichis no tenía? Corran muchachos y sin parar Que la gallina cacaraqueando no es el corral Corran muchachos, corran valientes Que la gallina, que la gallina viene de oriente El demonio de la China del barrio de la Merced El demonio de la China del barrio de la Merced ¡Ay, cómo se zarandeaba meneando su chuchumbe! ¡Ay, cómo se zarandeaba meneando su chuchumbe! Que te vaya bien, que te vaya mal Que chuchumbe me ha de agarrar Que te vaya bien, que te vaya mal Que chuchumbe te voy a viajar Comentaba una gallina Que estaba cueca de nuevo, que estaba cueca de nuevo Comentaba una gallina No presumo de la gallina Del nido no me despego Voy a quedar en la ruina Y un pollo me cuesta un huevo Y oye negrita Y a la azotea Que la gallina, que la gallina Cacaraquea Ahí está Le complementamos el video la próxima semana Para que lo vea usted Y lo disfrute Es una casita Lo completamos en el micrófono El próximo jueves le pasamos el video completo Es una casita que está rumbo a Otatitlán Y es que nos vamos el viernes y el jueves Despida el programa Gracias por permitir entrar a sus hogares Y compartir con ustedes lo que nosotros traemos Muchísimas gracias Esta hermosísima planta que es una orquídea Es una orquídea Platicamos de ella el jueves Si Dios quiere Despida el programa Macarena por favor Pues me da mucho gusto Estar una vez más con ustedes Y para mí es mucha alegría Aunque me gane la nostalgia Pero pues tengo que superar todo eso Y sentirme cada vez más Más feliz En conocer más personas Y poderle impartir un poco de lo que yo sé Ahora sí que yo nací para servir Y así me siento Siempre servirles En lo que yo pueda darles a ustedes En lo que yo pueda darles a ustedes Tengan una mamá o una tía Como ustedes me quieran ver Una persona que les va a ayudar No crean que yo les voy a sacar su dinero Jamás Jamás he agarrado dinero Que en el trabajo Me gusta sudar y trabajar No No agarrarlo nada más así Así que los espero En su pobre casa En Mata de Caña Ahí tienes humilde casa Muchísimas gracias Gracias Y a Otatitlán Que espero que me den La bienvenida al presidente Eso No cualquier cosa Nos vamos para Otatitlán Gracias Nosotros ya les saludamos Ya les sudamos Ya trabajamos Gracias a usted Buenas noches Y a mi tío Allá también Yo voy a llegar Las ondas del sentimiento Que salen desde la antena Por la vieja calle llena De los ayeres el viento No quiero estar un momento Con el tiempo en desacuerdo Y por saber que no pierdo Ni una letra de mi historia Regálame la memoria Y préstame tu recuerdo El tiempo que ya es pasado Como lo dejé a mi modo Me ha quitado casi todo Pero nunca lo he bailado Y aquí sigo en un recodo De la vida enamorado Víctor Oye André Dímelo Oye André Que rico ha sido Por otro lado Porque yo no puedo estar No, no, no El honor es todo mío André 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 André